La luz murió La luz murió Las lágrimas no dejan ver la tierra que estendió a mis pies Las flores no crecieron más, perdidas en la oscuridad Las lágrimas no dejan ver la tierra que estendió a mis pies Las flores no crecieron más, perdidas en la oscuridad Las flores no crecieron más, perdidas en la oscuridad Las flores no crecieron más, perdidas en la oscuridad La luz murió 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 La luz murió